¿Qué es la campaña de la naturaleza? ¿Qué es la campaña de la naturaleza? De personas que vieron su ambiente destruido, de personas que vieron enfermarse a sus seres queridos por esa nefasta acción de Chevron Texaco, contaminando las aguas, contaminando el aire, destruyendo la selva, contaminando la vida misma. En alrededor de tres décadas de nefasta explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Nunca más a esta acción en el mundo entero. A decir no a Chevron Texaco.